17 de febrero, Día Mundial del Juego Responsable. Hola, yo soy Mitch Férez y en Caliente Casino queremos contarte dónde surge y de qué trata esta conmemoración. Este día se promulgó por primera vez en el año 2008 por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar con el apoyo de la UNESCO. Lo que se busca es prevenir y concientizar a las personas sobre la adicción al juego. Jugar responsablemente significa que una persona puede divertirse sin comprometer sus finanzas personales y familiares, por lo que destina un presupuesto acorde a su economía y respeta ese límite. Aquí te compartimos algunos tips a seguir de buenas prácticas en el juego. Jugar para divertirse, no para hacer dinero. Destinar un presupuesto que no interfiera con los gastos cotidianos para jugar. Establecer un límite de tiempo para jugar y retirarse cuando se cumpla. Equilibrar el juego con otras actividades. Pensar en el dinero perdido como un gasto en entretenimiento. Ya lo sabes, sigue divirtiéndote, jugando, gozando y ganando. Solo no olvides hacerlo con responsabilidad. Si quieres más información sobre el juego responsable, visita nuestro sitio web.